¡Suscríbete! 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 Gracias por hacerme parte de la feria del Cuatepec Gracias a ustedes por estar aquí Deseo que disfruten su noche Ay, mi preciosa ¿Quién hizo que tu cabello nadara por el mar? Gracias Juliana Ay, mi señora Perdón si un día yo puedo y no la debo llamar Y ante todo tu rostro sigue intacto Aunque te muestres tan fuerte conozco tu santo Y llorar no sirve más que un rato Si me voy, te dejo mi cantón Si dejo de sentir, te prometo cuidar Desde el cielo cantaré Y cuando piensas en mí con la canción de mamá Míralo Ay, ay, qué tragedia No hay más que por quien no venga Y llorar no sirve más que un rato Si me voy, te dejo mi cantón Si dejo de sentir, te prometo cuidar Desde el cielo cantaré Y cuando piensas en mí con la canción de mamá Ay, de mamá De mamá Muchísimas gracias Nos regalan una foto todos ustedes Déjenme agarrar mi celular Porque soy pobre